Bueno, muchas gracias por desplazaros hoy aquí hasta esta estación de autobuses de Salamanca, donde voy a mantener el primer encuentro con Fecalbus, una asociación que representa a las empresas de transporte de viajeros de Castilla y León, que engloba a más de 160 empresas y que genera más de 3.000 empleos y permite el transporte de todos los viajeros por nuestro extenso territorio. En esta primera reunión que vamos a mantener con ellos y que será la primera de muchas que mantendremos en los próximos cuatro años, la idea es primero atender cuáles son las inquietudes que ellos tienen ahora mismo, porque tenemos muchas cosas que tratar y que trabajar, y por otro lado también transmitirles el apoyo que desde la Junta de Castilla y León les vamos a ofrecer en estos próximos años, en una situación en la que nos encontramos con una guerra de Ucrania, con un alza de los precios y como todos conocéis, con esa subida del precio del gasoil y de la gasolina, que les repercute directamente a ellos. Para ello, la Junta de Castilla y León, en el primer acuerdo de gobierno que tomó cuando se formó este nuevo equipo, acordó una serie de medidas y una de ellas iba directamente dirigida a ellos. En tres puntos, por un lado, una subvención de 9 millones de euros, que se adelanta y que se suma a los 13 que ya habíamos previsto inicialmente, para paliar ese déficit que tienen estas líneas, y que lo que permitirá será mantener el 100% de las líneas, mantener el empleo que ello genera, y por supuesto, ligado a ello, mantener este tejido empresarial que todas estas empresas representan. 9 millones, que sumados a los 13 que ya habíamos adelantado, preveyendo el déficit de este año, y que, junto con las últimas subvenciones que les habíamos dado en los últimos cinco años, suponen más de 98 millones de euros para poder mantener el transporte de todos los viajeros en Castilla y León. Esta medida se suma a otras dos. La segunda, dedicada a impulsar el transporte público de todos los viajeros. Para ello, vamos a congelar durante los próximos tres meses las tarifas y no aplicar esa subida que se preveía inicialmente. Y que, además, uniremos a la bajada de los abonos de los viajeros para los próximos también tres meses en un 15%, con la idea de mantener y fomentar el uso del transporte público, y así poder también paliar el coste de los incrementos del gasoil y de la gasolina que pueden repercutir a cualquiera de los ciudadanos de Castilla y León. La tercera de las medidas que acordamos en ese Consejo de Gobierno va ligada a las tasas de los operadores de transporte. Y, en ese sentido, estamos trabajando a nivel interno dentro de la consejería para ver cómo las podemos aplazar o compensar, y que pronto también verá la luz. En otra línea, bueno, por último decir que estas tres medidas, los 9 millones iniciales de la primera línea para compensar el déficit, y estas otras dos medidas suponen una inversión de más de 9,6 millones de euros ligados a este sector. Otro de los temas que vamos a tratar en esta reunión, que mantendremos con ellos, es el mapa de ordenación del transporte. Un mapa en el que estamos trabajando, que verá la próxima semana se hará público, y que una vez que se haya hecho público este mapa, nos pondremos a trabajar en los anteproyectos. En unos anteproyectos en los que es vital, y es una norma que vamos a mantener en esta casa, sentarnos con todos los agentes implicados para escucharles y poder atender todas las demandas de todos ellos. Mantendremos tantas reuniones como sean necesarias, tanto para la elevación de los anteproyectos como para cualquier otro tema, con la máxima de siempre escuchar a los agentes, a la sociedad, a la empresa. Por último, también comentarles que nos encontramos en esta estación de autobuses de Salamanca, que fue remodelada hace poco, se inauguró esta remodelación en el año 2019, que tuvo una inversión de más de 4 millones de euros por la Junta de Castilla y León, inversión en la que también participó el Ayuntamiento de Salamanca con 500.000 euros, y que sirve un poco de modelo para ver cuáles son las actuaciones que queremos hacer en las estaciones de autobuses de Castilla y León, en las que ya estamos ejecutando y en las que próximos años verán la luz.